¿Cuándo me llamaba el profesor Renzo, que era el que estaba antes en la Selección Colombia, yo empecé como su asistente por allá en el 2016. Yo todavía no estaba seguro de dar el paso porque yo tenía mi sueño de ser jugador de la Selección Colombia. Yo en ese tiempo jugaba, quería seguir jugando un rato más y quería tener mi experiencia como jugador. Dentro de mí creía que tenía las posibilidades, creía que tenía el potencial para jugar. Lo pensé muy bien y en ese momento puede que solo hubiera una oportunidad y era mi oportunidad de empezar mi camino como entrenador y estar un pasito más cerca de la Selección. Entonces, después está la otra parte ya con los jugadores, de pasar a entrenarlos después de dirigirlos. Fue un cambio un poquito difícil que nos costó asumirlo y a mí también, pero que mi sueño siempre era dirigir mi Selección Nacional. Y yo creo que lo trabajamos, estudiamos, nos capacitamos hasta poder llegar allá. Gracias. Gracias. Gracias.